¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Los estudios son visibles, son estructurales y se han generado los cimientos para poder seguir avanzando en temas de excelencia, calidad, investigación científica y desarrollo tecnológico. Felicitaciones, realmente sigan adelante y sigan siempre buscando esa calidad que tanto necesitamos como país y esa excelencia también. La percepción o la imagen que en este momento tengo de la Universidad Técnica de Machala dista mucho de aquella realidad que me tocó vivir, que me tocó presenciar hace más de 17 años, cuando como machaleño tuve que tomar la decisión de dejar mi ciudad natal para venir acá, a vivir a la ciudad de Cuenca buscando una mejor propuesta o una oferta académica para poder estudiar lo que en ese momento yo quería que era comunicación social. Sé que esa realidad está cambiando, sé que esa realidad se está dejando atrás y eso es bueno, eso es muy propositivo no solamente para la universidad sino como sociedad y para la provincia del oro, en ese rincón de la patria. Estoy seguro que aquella imagen en donde había de todo menos estudios está quedando atrás, donde había de todo menos investigación ya está quedando de lado. Una felicitación para las autoridades, sigan trabajando en pro de mejorar los contenidos académicos que se les entrega a los estudiantes, pero sobre todo por entregar profesionales con alto nivel académico pero también humano. Y eso lo hacen los estudiantes universitarios, ese cambio de haber generado un cambio generacional y vincular a la academia, que sabemos lo que hoy significa. Por ejemplo, sabemos el referente que es la Universidad Técnica de Machala, no solo para la provincia del oro, para el auto y para el país, pues son de las mejores decisiones que ha tomado el Consejo. La Universidad Técnica de Machala ha dado un salto significativo en los indicadores de calidad según la evaluación del CEASE, lo cual le ha permitido acceder a la categoría B en la pasada evaluación. Y esto se debe al trabajo que sin duda ha realizado todo el equipo de dirección de la universidad y por supuesto con el concurso del resto de las unidades académicas, de los profesores, de los estudiantes. Y se aprecia, pienso que en todos los indicadores, específicamente en el área de investigación, acá en nuestros controles pues comienza a aparecer la Universidad Técnica de Machala en la producción científica, en la publicación de artículos en revistas de escopos. Igualmente la producción regional ha dado un salto importante, igualmente la publicación de libros, debido a esa planificación de la investigación que se ha hecho y que recoge las políticas, las líneas de investigación que ha permitido incluso hacer una inversión muy importante en laboratorios que van a potenciar en el futuro esa calidad de la investigación de la universidad. Música Música Música